... ... ...bueno pues estamos en la segunda parte del Círculo Mágico de Doris... ...por supuesto seguimos aquí con mi amigo, con mi mito... ...Víctor Janeiro... ...y por supuesto vamos a hablar de los astros que dicen de él... ...yo tengo aquí varias cosas que has hecho como reality en Extremo Aventura de África... ...que ahí le ganaste, best leader... ...ese fue mi primer reality, más duro, aguanté 80 días en África 5 metros... ...te quedaste escuálido... ...14 kilos perdí, mira que estoy delgado... ...escuálido te quedaste, yo me acuerdo... ...pero me mereció la pena, ahí arranqué bien... ...luego también hiciste en el 2010, más que baile... ...y luego en el 2013 también, mira quién salta... ...bueno yo recuerdo que te mandé un WhatsApp en lo del baile... ...mira quién baila... ...porque yo para mí, tú eras el ganador... ...luego ya, como eso votan la gente... ...el espectáculo y la televisión sabemos cómo funcionan... ...pero cómo bailaba, digo, pero bueno este tío... ...pero sí que es verdad que de todos los compañeros que estábamos... ...de todos los concursantes... ...yo era el que más, cuando empecé... ...el que más atrasado iba, porque claro, a mí es que me daba vergüenza... ...se hace claro, sin haber bailado nunca... ...empecé de cero a moverte como un robot... ...yo diciendo, madre mía, yo cómo voy a bailar... ...esto es imposible, yo lo veía, pero claro, hasta aquel punto no... ...de que... ...eso de Aries que llevas dentro... ...yo me mentalicé en que, digo, mira, yo no quería hacer este tipo de programas... ...porque yo no me veía capacitado... ...pero ya una vez que ya me encontré dentro... ...y yo vi que aquello era súper difícil... ...me mentalicé y digo, mira... ...a la lucha como buen Aries... ...esto cómo lo puedo sacar para adelante, digo, porque yo no... ...yo siendo torero como soy, yo no puedo dejar aquí un mal ambiente... ...yo tengo que poner aquí el pabellón alto y tengo que dejar... ...intentarlo por lo menos hasta el final, hasta que yo no aguante más... ...que por mí no quede, ¿no? Pues yo te puedo decir... Entonces, sí, empecé poquito a poco, poquito a poco... ...y a lo mejor el otro concursante, lo que en tres horas aprendía... ...yo necesitaba dos días... ...dos días... ...pero yo era dos días, yo era todos los días, ocho horas diarias... ...y tú sabes lo que es, bailar ocho horas diarias... ...qué fuerte, así te quedaste... ...me tenían que poner dos bailarinas porque es que las reventaba... ...las cansaba... ...y pum, y pum, y pum, y pum... ...pero claro, yo tenía que llegar al día, cuando te llegaba la semana al programa... ...yo tenía que ir relajado... ...o yo te seguía porque digo, pero cómo baila este hombre... ...pero bueno, es que efectivamente yo como soy astróloga... ...y te analizaba, cómo es tu signo, digo, este lo gana porque es que los aries... ...van a triunfar, tienen que ser el número uno... ...y yo para mí, te prometo y te juro... ...que como en el baile, para mí fuiste el número uno... ...yo recuerdo que competía con Edurne... ...que ya ves, es una profesional y es cantante... ...y ella nada más que desde que empieza ya saben bailar... ...yo recuerdo que yo me ponía la paz de ella a entrenar... ...y ella lo que aprendía de momento, a mí me costaba dos días... ...y eso a mí, yo entraba en una depresión... ...que yo decía, madre mía, si esta chavala en tres horas... ...está dentro de dos días, baila sola... ...y yo digo, hostia, yo para alcanzarla a esta chavala... ...entonces yo, claro, yo quería competir con ella... ...y además, competía con ella, ¿no?... ...pero es que era horroroso... ...pues fíjate, eso es lo que refleja aquí la carta astral... ...por eso te hablaba de cómo los ratos que has hecho... ...como la aventura de África, en todo... ...quieres ser el primero porque te entregas... ...y quieres ser líder en todo lo que haces... ...imagínate, me dice la carta astral... ...que evidentemente eres aria de nacimiento... ...pero que tienes la luna... ...la luna es la mente, nuestro intelecto... ...la fuerza que nosotros tenemos... ...y la luna tienes el leo, que también es fuego... ...y luego tienes el ascendente en Aries, que también es fuego... ...por lo tanto, los tres planetas... ...me quemo, totalmente... ...me quemo, totalmente... ...tiene que haber un bombero a tu lado para apagarte el fuego... ...fíjate, esto es muy raro... ...porque yo que llevo ya 30 años de astróloga... ...que todo... ...que las personas tengan... ...el mismo elemento, en los tres... ...en las tres características... ...los tres planetas que son... ...lo que nos marca la personalidad... ...yo creo que, no sé si me lo habré visto un par de veces... ...todo lo tienes en fuego... ...el ascendente en Aries... ...y Aries también... ...por lo tanto, si eres Aries de nacimiento... ...y ascendente Aries... ...es que eres súper cabezón... ...es que se mete una cosa en la cabeza... ...y es que tiene cojones a la cosa... ...porque por ejemplo... ...si esto lo estamos viendo... ...que es azulado... ...como tú lo veas gris... ...gris... ...pero después... ...el triple león... ...eso es... ...lo bueno que tiene... ...y eso sabe dónde te lo... ...te lo salva el león... ...el león que es reflexivo... ...pero fíjate que el león... ...en astrología... ...representa al león... ...el que quiere triunfar en la manada... ...o sea que es que tú... ...por las características que tiene... ...en tu carta astral... ...eres total y seguramente líder... ...y llegarás a triunfar total... ...porque ya has triunfado en el... ...en el toreo... ...en el toro... ...en lo que tú es tu carrera... ...que además eres un maestro... ...y estoy convencida... ...que va a ser un año para ti increíble... ...porque ahora que me he acordado... ...no me ha dado tiempo... ...pero yo este año... ...ya a partir de este mes... ...te voy a hacer lo que son... ...se llama la revolución solar... ...la revolución solar... ...es lo que será este año para ti... ...según los astros... ...y te voy a dar mes por mes... ...te dirán el mes de mayo... ...no tengo un ejemplo... ...no te muevas mucho... ...el mes de junio es bueno para contrato... ...o el mes no sé qué... ...y te va dando una guía... ...y eso te lo voy a hacer... ...y te lo voy a entregar... ...porque tengo aquí además... ...a ver a tu mujer... ...a ver a Bea... ...y si no está... ...o bueno... ...como también... ...estás mucho también en el bosque... ...en el bosque de aluncego... ...pues mira dice una cosa aquí... ...de cómo es... ...cómo es... ...visto janeiro según los astros... ...con el sol en el signo de fuego aries... ...tu personalidad y rabia... ...un asombroso potencial de energía... ...y contiene un inmenso afán... ...de acción y renovación... ...buscas constantemente nuevos senderos... ...y quieres actuar sin rodeo... ...siempre llevando la iniciativa... ...es decir... ...tú cuando... ...hay algo que tal... ...voy a por ello... ...y la iniciativa... ...está reflejado... ...eso que dice la carta astral de ti... ...sí... ...y que venga... ...sí... ...yo lo que hacía... ...a mi mujer que... ...estás pa' mí... ...estás pa' mí... ...y te no escapa ni con ala... ...y estás pa' mí... ...y además te digo una cosa... ...y además que le di una irritación... ...no me digas... ...pero una irritación que le di... ...es el reportaje cuando... ...cuando ella te hizo un reportaje... ...que lo he visto muchas veces... ...pobrecita no me aguanto nada... ...y además te voy a decir una cosa... ...ahora que no nos escucha la Bea... ...esto para ti para mí aquí en Petit Comité... ...en la mesa de camilla... ...la mesa de camilla... ...ahora que no escucha a ella... ...no deje esa Bea... ...que es una mujer increíble... ...porque una cosa es cuando la Bea... ...que se le conoce como periodista... ...la media comunicación... ...no sé, no sé cuánto... ...pero se le conoce de verdad... ...bueno eso sí es muy activa y muy nerviosa... ...porque como buena Gemini... ...tienes tu doble personalidad... ...eso es, tienes... ...pero es que... ...esa personalidad para ti... ...te viene bien... ...porque tú eres un permanente conquistador... ...y tú lo que aún te ocurre... ...es que todavía no has conquistado a Bea... ...esto como uno está escuchando ella... ...lo podemos hablar... ...tú en realidad todavía no has conquistado a Bea... ...¿todavía no? ...porque Bea es inconquistable... ...mira yo te digo una cosa... ...ahora que mi marido tampoco no está presente... ...yo llevo ya 30 años con Rafa... ...¿y te viene a la conquista? ...perdón, perdón, 35... ...¿y te viene a la conquista? ...el, a mí, no me ha conquistado todavía... ...y yo soy un signo de aire... ...¿y qué es lo que hay que hacer? ...le mando una directriz... ...pumira, para que la conquiste... ...es... ...para que la conquiste... ...como ella es un signo de aire... ...tú el aire como lo atas... ...no se puede atar... ...es imposible atar el aire... ...dejala su aire... ...y cuando la vas dejando su aire... ...ella se preocupará más por ti... ...estará más encima de ti... ...pero eso lo hago yo... ...ah, sí... ...y se lo llevamos los dos a ratar... ...no me digas... ...bueno... ...bueno, yo... ...yo la dejo mucho hacia el aire... ...porque... ...sí que es verdad que... ...cuando más encima estás de una persona... ...o eres celoso... ...eso es feo... ...eso es complicado... ...eso es complicado... ...y la verdad que... ...que entre los dos lo llevamos estupendamente... ...porque ella... ...ella sabe que yo viajo mucho por mi profesión... ...tengo que entrenar... ...tengo que sacrificarme... ...y ella sabe... ...que el toreo está por encima... ...de todo... ...entonces... ...ella siempre me deja... ...esa libertad... ...esa libertad de... ...de que... ...ella por ejemplo... ...lo mejor llama... ...me llama a lo mejor porque necesita algo... ...y a lo mejor sabe que tengo que ir al campo a torear... ...es que ni me lo pregunta... ...porque sabe que aquello está por adelantado... ...porque además es un poquito así como... ...buja, sabe la intensidad... ...entonces... ...en ese sentido... ...sí que no lo hemos comprenetrado muy bien... ...y yo... ...la verdad que ahora con tu negocio... ...tú imagínate si yo tengo que estar encima de ella... ...quien te ha llamado... ...quien te ha preguntado... ...y ya coge el teléfono... ...porque ella es que ahora no para... ...no para... ...entonces yo la dejo a su aire... ...y yo simplemente digo... ...bueno, están de puesta... ...pues bien, pues voy... ...o parezco... ...eso es... ...pero ni la molesto... ...y además una cosa también... ...ella es un signo de aire... ...y tú eres aria... ...que es un signo de fuego... ...pero el fuego se sujeta también... ...en el aire... ...entonces son dos signos que se complementan... ...lo que pasa que a veces ella... ...tiene que controlar su energía... ...porque el aire a veces... ...o te enciende un poco o te apaga... ...pero ese encender y apagar... ...eso es lo que mantiene la pareja... ...o sea que tiene pareja para rato... ...sí que es verdad... ...la verdad que... ...te lo llevamos bastante bien... ...sí, sí, muy bien... ...muchas veces nos tiramos meses y meses... ...y no sabemos lo que es una discusión... ...te das cuenta... ...ni peleamos ni nada... ...te das cuenta que bien... ...porque además ella aparte de que es... ...el signo de Gemini es muy inteligente... ...y después lo que me gusta de los Gemini... ...es que como son dos personas... ...eso es... ...estoy con dos... ...estás con dos... ...yo cuando la veo que se cabrea una verdad... ...y yo no pasa nada... ...esto a los cinco minutos se la ha pasado... ...y se viene abajo... ...a mí lo que me gusta de mi marido... ...ahora que no me escucha... ...que yo algunos problemas... ...que hago fuera... ...el cámara es mi marido... ...y cuando tengo al invitado... ...el invitarle de un niño... ...me estoy acostando con el cámara... ...pero resulta que el cámara es mi marido el mismo... ...así que tengo a dos... ...pues mira... ...tenez otra cosa aquí de la carta Strap... ...estás dotado de múltiples talentos... ...fíjate esto es a lo que antes hablábamos... ...estás dotado de múltiples talentos... ...en diversos ámbitos artísticos y creativos... ...la música... ...que fíjate que está la música... ...la pintura... ...la literatura... ...la danza y el teatro... ...o sea podía ser hasta un gran actor... ...te auguro... ...que en cualquier momento tú haces alguna película... ...sabes que hice un formato... ...de un programa que no se llegó a emitir... ...en Barcelona... ...y tenía que hacer actor... ...y la verdad que es que hasta yo me sorprendí... ...pero sin saber... ...era muy curioso el programa... ...porque aparentemente a mí me disfrazaban... ...y yo me acuerdo que me disfrazaron de rockero... ...me pusieron la peluca a los pelos largos... ...estaría guapísimo... ...unos pantalones de estos negros de pitillo... ...una camiseta de estas negras... ...me pintaron tatuajes... ...como Mario Valkyrieff... ...así me disfrazaron igual... ...que arte... ...y ahora... ...yo sin saber... ...lo que tenía que hacer era... ...entraba en un plato... ...me empujaba... ...yo entraba... ...y tenía que actuar sobre lo que me iba encontrando... ...entonces de repente yo llego allí... ...y veo un montón de gente que empiezan a aplaudir... ...y se supone... ...claro yo viendo el plató... ...lo que había... ...un micrófono puesto... ...se supone que yo era un cantante de rock... ...de rock... ...súper famoso... ...a eso que se tira... ...una chabala del escenario... ...se viene para mí... ...y me mete la lengua hasta aquí... ...no me diga... ...y yo tenía que seguir actuando... ...claro cuando esa muchacha empezaba a ver... ...un beso de la voz... ...que me metió la lengua hasta aquí... ...yo digo... ...esto va en serio... ...y ya Beatriz existe... ...no... ...sí claro... ...yo cuando me agarro... ...eso es el guión... ...claro... ...no era parte del guión... ...yo tenía que actuar sobre el momento... ...entonces claro... ...yo me agarré a la chabala... ...pero de momento no me di tiempo a nada... ...cuando me pincan así por atrás... ...me giré... ...y apareció una mujer... ...y me pegó... ...una hostia... ...pero una hostia... ...la más grande que me han pegado a mí... ...claro yo me quedo haciendo y digo... ...pero Chiquilla... ...te has pasado un guantazo... ...me voy a decir que era mi mujer... ...entonces claro... ...yo tengo que actuar sobre el momento... ...pero Chiquilla... ...no te preocupes... ...es que se me ha lanzado... ...una fan del teatro... ...de ahí arriba... ...total... ...y follón... ...yo presentaba mi disco... ...tuve que cantar... ...y todo... ...sobre la más... ...inventándomelo todo... ...qué bien... ...pues fíjate... ...eso es el nuevo teatro... ...aquí dice... ...que tienes cualidades para... ...el teatro también... ...así que a ver si hacemos alguna cosita... ...para que además de torero... ...vamos un día a ver tal teatro... ...ah, también grabé un skate... ...de esto de los que hace... ...donde... ...esto que... ...del humor... ...sí, de los que hace... ...presenta el moreno... ...ah, sí, sí... ...cómo eran los... ...estos que discutían... ...sí que discutían... ...que se ponían en una cama... ...en una cama, ahí está... ...pues yo aparecía con Bea... ...en una cama... ...y también actuamos muy bien, muy bien... ...la verdad que estuvo bonito... ...que se emitió también... ...sí, sí, se emitió, lo emitió... ...pues fíjate que yo veía eso... ...yo, yo veía esto... ...porque me encantaba la pareja esta... ...pues dice otra cosa además también... ...eh... ...con detrás de disciplinarse... ...en la media, el teatro... ...sin embargo, es probable... ...que te resulte difícil... ...concentrarte... ...concentrarte... ...y disciplinarte... ...en la medida suficiente... ...para convertirte... ...en maestro de algo... ...en lugar de tener mucho oficio... ...pero no dominar ninguno... ...me explico... ...en realidad... ...es que... ...tienes... ...capacidad para hacer muchísimas cosas... ...pero que lo que más te centra... ...que ahí hablas del maestro... ...es algo que... ...tú sepas que eso es lo tuyo... ...como por ejemplo... ...eres torero... ...pero después lo otro es como una diversión... ...pero que tienes... ...habilidad para poder... ...para hacer muchas cosas... ...sí que es verdad... ...visto... ...tengo delante... ...un polifacético... ...que no solamente eres torero... ...yo le he metido mano a muchas cosas... ...lo del trampolín por ejemplo... ...yo no me creí que eso era tan difícil... ...ya cuando me encuentro allí... ...y me subo un trampolín de 10 metros de altura... ...y me caí... ...me hice daño dos veces... ...y yo digo... ...eso no es ningún juego... ...que además yo te veía... ...y escasíble esto... ...entonces claro... ...tienes que volver... ...que pasaba... ...yo en los entrenamientos lo hacía muy mal... ...y pon y pon... ...y los compañeros me veían... ...y bueno... ...este tío está fatal... ...que pasaba... ...que cuando llegaba el día de la gala... ...tenías allí... ...seiscientos, setecientos personas... ...te mirando... ...tomundo silencio... ...estamos grabando... ...llegaba yo al trampolín... ...me colocaba... ...y allí me daba paz... ...los compañeros... ...todos llegaban al día del directo... ...se ponían nerviosos... ...porque claro... ...lo estaban grabando... ...pum... ...catapum... ...yo llegaba... ...me concentraba... ...porque si es verdad... ...que la concentración de un torero... ...va por encima de muchas más cosas... ...y me colocaba... ...me concentraba... ...y a mí el público... ...lo que es que me motivaba... ...yo cuando estaba entrenando... ...y allí no había nadie... ...aquello no me motivaba... ...pero cuando yo llegaba allí... ...ese Jesús Vázquez... ...me presentaba... ...me colocaba yo en mi trampolín... ...veía a todo el mundo mirándome... ...la línea más arriba... ...que pasaba yo hacia... ...pum... 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 ...oye Víctor... ...yo... ...todavía tenemos... ...programa... ...y vamos a seguir hablando también... ...del tema tuyo... ...la astrología... ...que tengo algo muy interesante... ...que decirte... ...pero yo quiero ritualizarte... ...esta... ...esta pirámide... ...tú verás que esta pirámide... ...tiene aquí una llave... ...es curioso... ...tiene un montón de cositas... ...bueno pues esta llave... ...es para abrir los caminos... ...lleva siete metales... ...lleva también... ...como una especie de corazón... ...pero esta pirámide... ...en realidad es para abrir... ...esto que es dinero... ...sí... ...esto para que venga el dinero... ...la fortuna... ...el oro que representa... ...la prosperidad... ...como eso hemos puesto ahí de oro... ...y este es... ...el Eguá... ...que corresponde... ...a lo que era el niño de Atocha... ...en el... ...en lo que representa... ...la religión católica apostólica romana... ...esto equivale a lo que es el niño de Atocha... ...pero en realidad esta pirámide es para abrir caminos... ...esto es de L'Eguá... ...L'Eguá es un patrocinador del programa... ...del circo mágico de Doris... ...y siempre me ha dado esto... ...para que yo regale también... ...a los que... ...invitados que vengan... ...entonces te lo voy a regalar... ...estas semillas... ...estas semillas... ...estas mexicanas... ...sí... ...y de Perú también... ...de Perú... ...es que yo he tenido... ...curseras... ...y collares que me las han mandado... ...y efectivamente... ...eso también es para protección... ...de las envidias... ...hay muchas envidias... ...todas cosas... ...el bustío este también... ...y aquí va lo que representa... ...bueno pues la... ...quien te lo regala... ...y ahí hay un imán... ...que un imán rodeado de oro... ...eso es para atraer también... ...el imán... ...todas las cosas positivas... ...entonces esto cuando te lo ritualice... ...ahora a ti... ...esto es personal e intransferible... ...esto es tuyo... ...luego ya cuando tenga un programa con Bea... ...o lo que sea yo le regalaré la suya... ...pero esta es para ti... ...entonces tú debajo de esta pirámide... ...en un papel blanco... ...escrito con lápiz... ...pones lo que tú deseas que suceda... ...si se va a dar una corrida... ...que vaya todo bien... ...lo que sea... ...una vez que ya está ahí debajo... ...y ha pasado el deseo que tú has puesto... ...puedes sacar el papel... ...quemarlo y las cenizas... ...la hecha hacia afuera de la casa... ...incluso puedes poner ahí... ...unos pocos de deseo... ...y a los tres meses... ...o las tres semanas... ...siempre el tres tiene mucho que ver... ...a los tres semanas... ...o los tres meses... ...saca el papel, lo quemas... ...y pones otro papel nuevo... ...puedes poner debajo también... ...si juegas la lotería... ...el decimo lotería... ...si juegas... ...juegos de azar lo pones también... ...y luego te doy aquí una información... ...de lo que te dice... ...que el Ewa es una deidad... ...de la religión yoruba... ...es también conocido como el Iwa... ...bueno ahí te dice todo... ...es el dueño... ...es el dueño del porvenir y del futuro... ...es un abrecamino... ...todo lo que simboliza... ...y te lo voy a dar para que te lo lleve... ...bueno me vas a dar a tu mano izquierda... ...lo pones así... ...ponemos aquí... ...que mano más grande eh... ...jeje... ...bueno... ...que todo aquel que toque el borde y mi vestidura... ...sienta tu paz y tu amor... ...porque I am... ...I am, I am, I am, I am, I am, I am... ...yo soy, nosotros somos la presencia de Dios aquí en la tierra... ...y bendigo a todo el mundo y a todas las cosas que yo contaste en este día... ...te pido Dios del universo... ...derrame sobre esta pirámide tu fuerza... ...tu energía y tu poder... ...y que traigas sobre este hombre... ...sobrevisto, janeiro, armonía y felicidad... ...abreos caminos del amor... ...abreos caminos del amor... ...abreos camino a la abundancia... ...de la prosperidad, de la suerte... ...y sobre todo salud, protección y bendición... ...sobre todo salud, protección y bendición... ...que así sea y así será... ...tienes que decir que así sea y así será... ...así sea y así será... ...eso es, esto ya está ritualizado... ...ya está en tu pirámide... ...lo voy a ver, la doy... ...muchas gracias... ...ah, y ya saben ustedes de todos los que estáis sintonizando... ...el estipo mágico de Doris... ...que es un regalo de El Eguá... ...entonces si quieren contactar con El Eguá... ...para pedir cualquier tipo de producto esotérico... ...velas, rituales o cualquier cosa... ...es www.eleguá.es... ...podéis pedir cualquier pirámide o cualquier otra cosa... ...y luego te he preparado un amuleto... ...que este lo vas a llevar cuando vayas en tu maleta... ...con tus cosas, cuando vayas a torear... ...aquí te he dicho lo que significa... ...talismán, protector y seguridad contra todo peligro... ...a ser posible tienes que guardar en tu memoria estos nombres... ...pero no hace falta, lo llevas ahí... ...y un momento antes de que vayas a torear... ...o cuando vayas a viajar o que llevas en la guantera... ...pronuncia estos nombres... ...y esto te protege... ...lleva, como dirás, el ojo de Buda... ...es el ojo que todo protege... ...y lleva un, ves como un candelabro... ...lleva los 78 nombres de los dioses en hebreo... ...y esto lo llevo yo desde que estoy en el mundo del esoterismo... ...investigando sobre los talismanes hebreos y sobre India... ...sobre también el budismo... ...hice esta especie de budismo y talismán protector... ...contra todo peligro y por supuesto hebreo... ...entonces también te lo voy a ritualizar... ...dame tu mano izquierda... ...tenía muchas ganas de regalarte... ...y luego lleva ahí, verás que hay unas piedrecitas... ...eso representa bastón de turmalina... ...el bastón de turmalina es un gran protector... ...contra todas las cosas negativas... ...no gaia, astropolín, asmo, coca, vermana, tentator y sobigator... ...yo os invoco vosotros espíritus del amor y del placer... ...para que vuestro soberano Señor... ...que consagre este talismán como debe estarlo... ...a fin de que acciera la virtud deseada que deberá obtener... ...por la potencia del mupe de los Adonai... ...que vive reina por todos los siglos de los siglos... ...este talismán protector que representa en este planeta... ...llamando tierra, traiga sobre Víctor armonía y felicidad... ...y sobre todo salud, protección y bendición... ...y sobre todo salud, protección y bendición... ...que así sea y así será... ...tienes que decir así sea y así será... ...fenomenal... ...oye Víctor... ...ahora empiezo otra vez con el cotilleo... ...un poquito de cotilleo... ...un poquito de cotilleo... ...estáis de ahí tú queriendo tener familia... ...por supuesto, bueno... ...sí, verdad... ...bueno, yo en un programa que hice con... ...yo siempre digo, cuando Dios quiera... ...sí, bueno, pues verás... ...¿alte hacía la marcha atrás y la marcha alante? ...no, tú... ...tú tienes que relajarte y quedarte con la marcha alante... ...bien, bien, bien... ...dormido y todo... ...lo digas... ...por eso que te va fenomenal... ...a mi marido le pasa lo mismo... ...cuando muchas veces hace el amor al final se queda dormido... ...de lo bien que a gente lo hace... ...de lo bien que se queda... ...no, yo como mi marido está un poquito cortito... ...le digo que... ...que se baje enseguida... ...claro, porque eso sí, imagínate... ...bueno, entonces te dará un doble gusto, ¿no? ...doble gusto... ...porque además te voy a decir una cosa... ...a mí este año... ...a mí este año me ha tocado el gordo... ...antes de lo que tocara allí en el este... ...¿que te ha tocado? ...claro... ...el día antes de que se celebrara el... ...el sorteo me tocó el gordo... ...mi marido que me tocó... ...bueno, el tipo de aceta ha tocado ya hace tiempo, ¿no? ...pero me tocó ese día también... ...ah, ¿te tocó también? ...ay, qué bueno... ...entonces, bueno, me tocó el gordo... ...el gordito... ...de verdad te tocó... ...entonces sí que queréis tener hijos, ¿verdad? ...bueno, yo hice un programa con... ...con Bea... ...el año pasado... ...simpatiquísimo, además... ...uno de los programas que más ha visto... ...junto con el de tu hermana también... ...a los dos o tres días habían visto... ...no sé cuántas personas... ...o es que lo van a ver más... ...este lo van a ver, que no te puedo imaginar... ...y yo en ese programa... ...le eché las cartas a tu mujer... ...y le dije que yo en ese año... ...le veía que podía quedarse embarazada... ...pero lo que pasa es que a veces... ...el tiempo no es tan exacto... ...yo, eso se percibía que era en el presente... ...pero a veces el presente inmediato... ...puede ser un año, año y medio... ...dos, el presente inmediato en astrología... ...se da en los dos años... ...y eso no se ha cumplido... ...y yo le dije a tu mujer... ...bueno, si no se cumple... ...o yo me retiro de la profesión... ...dije, no, 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 que eres muy buena... ...a mí me han hablado que tú eres muy buena... ...pero si no te pinta el pelo de azul... ...pues me lo pintaré si quieres en azul... ...pero a mí me gustaría... ...verlo contigo... ...desde que miremos un poco en general... ...con las cartas a ver si va a haber familia... ...en este año o no... ...dañado... ...vale, cógeme esas cartas que están ahí... ...la saco o el cacharro... ...no, sí, sí, dame el cacharro entero... ...eso es... ...ahora tú vas a barajar un poquito... ...¿estas las de las del rey de Basto? ...no, no... ...no, esta es el tarot... ...mira, además, muy bueno que me preguntes... ...este es el tarot esotérico, astrológico... ...tiene 78 cartas... ...tiene que ver mucho también con la astrología... ...y ahí, bueno, el tarot... ...en la antigüedad era... ...donde está reflejado el pasado... ...el presente y el futuro... ...entonces, lo que vamos a mirar... ...lo que vamos a mirar a ver... ...hagan tu una apuesta... ...a ver si va a haber familia o no... ...hagan tu una apuesta... ...eso es... ...¿cuánta este edición? ...no, ahora ponla ahí... ...tienes que cortar... ...además, mira, un día me echas tú las cartas... ...mí cortas con la izquierda hacia ahí... ...muy bien... ...y ahora me vas a elegir... ...de todo este grupo... ...siete cartas... ...eliges siete cartas... ...y cuando elijas siete cartas... ...piensa en si habrá familia... ...pronto o no, ¿vale? ...las pongo aquí... ...las tengo que ver... ...sí, sí, las dejo aquí... ...siete... ...tres... ...cuatro... ...cinco... ...seis... ...y siete, perfecto... ...bueno, pues vamos a mirar... ...y hay una cosa que está clara... ...mira, la primera carta aparece... ...la Rueda de la Fortuna... ...quiere decir que... ...el mensaje afortunado... ...tendréis hijos... ...el nueve de... ...el nueve de copa... ...con la mariposa... ...representa llegada de buenas noticias... ...y además curiosamente... ...el nueve está regido por Júpiter... ...y acuérdate que yo... ...fuera de plató cuando he llegado... ...te he dicho... ...hoy es jueves... ...y el jueves... ...rige Júpiter... ...y los Júpiter... ...que los sueños se realizan... ...por lo tanto ese sueño... ...se realiza... ...y además estamos hoy en jueves... ...eh... ...hay que pasar algún tipo de... ...de hecho... ...ha podido haber dos intentos... ...ha podido quedarse... ...ya embarazada... ...pero no ha llegado... ...a cabo el embarazo... ...por las circunstancias que sea... ...otra vez llegadas buenas noticias... ...y efectivamente... ...no hay nada que lo impida... ...por lo tanto... ...te aseguro que en este año... ...ahora no te voy a decir antes... ...no te voy a dar fecha... ...hombre hay una fecha muy buena... ...del 5 al 7... ...la fecha que me da al final... ...entre mayo y julio... ...pero este año... ...hablará la prensa... ...de que Víctor Janeiro... ...y Beatriz Trapote... ...Trapote... ...como sea andaluza... ...Víctor Janeiro... ...y Beatriz Trapote... ...tendrán un bebé... ...y cuidado... ...eh... ...aparece... ...llega buenas noticias... ...parecen dos maripasanos... ...y serán dos... ...váis a ser mellizos... ...pero desde luego... ...váis a ser padre en este año... ...si tenéis que intentarlo... ...por algún otro método... ...es el momento... ...que en este año empecéis ya... ...porque es un año muy favorable... ...desde la primera carta... ...hasta la última te digo... ...está bien... ...y Beatriz Trapote... ...se dispara... ...mueve a ser... ...sí... ...yo estoy tan encantada contigo... ...y es... ...tengo tanta... ...fíjate tú que me ha quedado a media... ...decirte muchas más cosas... ...a la carta astral... ...pero es que los minutos en televisión... ...son rapidísimos... ...eso es... ...entonces te re... ...una segunda parte... ...eso es... ...eso es... ...te reemplazo para una segunda parte... ...para que hablemos mucho más de astrología... ...para que sigamos... ...y sobre todo... ...una segunda parte... ...siempre que tú quieras... ...el programa... ...el circo mágico de Dori... ...está abierto para que nos cuentes... ...tos triunfos... ...para que nos cuentes tú... ...todo lo que... ...en el mundo del Toreo... ...todo lo que es la temporada... ...que supongo que ya... ...la temporada viene también fuerte... ...ya me estoy preparando... ...y pronto empezamos... ...tene a tu disposición... ...el circo mágico de Dori... ...para que venga... ...a te charlemos este ratito... ...porque fíjate... ...la cantidad de cosas... ...me has contado... ...y todo lo que tenía que preguntarte... ...pero bueno... ...quedamos reemplazados... ...para otro momento... ...oye... ...ha sido un placer... ...dame un abrazo... ...gracias... ...gracias amor... ...bueno como siempre digo en el programa... ...y siempre me despido lo mismo... ...que seáis muy 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 felices... ...y sobre todo... ...amor y luz... ...muah...